De rojo y blanco lucen las calles del Emporio Comercial de Gamarra ante el inicio del Mundial Rusia 2018 y esta vez con la participación de la selección peruana después de 36 años. Y los hinchas no dejan de comprar las camisetas de la selección. Por ello, con el fin de apoyar el emprendimiento empresarial, el Ministerio de la Producción lanzó hace unos días la campaña Guerreros Mipe, que busca impulsar las ventas de camisetas confeccionadas por los micro y pequeños empresarios, las mismas que cuentan con el número 12 y son vendidas en diferentes entidades. Esta vez en La Victoria, en pleno corazón de Gamarra, usted podrá encontrar esta alternativa. Esta camiseta se está promocionando a través del programa o denominado con el nombre Guerreros Mipe y nuestro eslogan es Somos Camisetas. Por este medio queremos llamar a toda la población peruana que realmente consuma la camiseta del hincha peruano. Detrás de esta camiseta peruano hay una cadena productiva que está ansioso de reactivar la economía. Estamos agradeciendo una vez al Ministerio de la Producción y a todos los funcionarios que han tenido la dicha de permitirnos hacer esa alianza con el Ejecutivo. Richard Foroca, presidente de la Sociedad Nacional de Mipe, sostuvo que tienen como meta vender 200.000 camisetas y que hasta el momento van por buen camino. Estamos queriendo vender 80.000 camisetas. Ahora estamos ya, varios millares han salido ya en venta y este medio nos va a permitir hacer un viral, que este producto tiene algodón que no daña contra la salud y está hecho con alta calidad. Sin duda, el deseo de tener una camiseta blanquirroja también se acrecienta por el debut peruano en la Copa del Mundo y no solo camisetas son las solicitadas por los hinchas, sino también las gorras, las cuales se pueden encontrar en diversos modelos y precios al alcance del bolsillo. Recorrimos más lugares donde se puedan encontrar estas prendas y conversamos con Diógenes Alba, dirigente de los empresarios de Gamarra, quien también vive de cerca la fiebre del Mundial. Y resalta que las ventas han superado otras ediciones y que incluso se vieron largas colas por obtenerlas. Antes que clasifique, ya la venda ha sido pues, oh, olvídate, ¿no? Este pasa para la historia. Acá han hecho colas hasta de 5 o 6 cuadras que nunca se ha visto ni para comprar una entrada. Las ventas en Gamarra siguen en aumento y ya se han logrado vender alrededor de 8 millones de prendas alusivas a la selección y esperan llegar a los 10 millones hasta mediados de julio. Si somos 30 millones que se vea, pues unos 8 millones o 10 millones de polos, imagínate. Yo creo que eso es poco porque a veces ni se cuenta, porque no solamente vestimos acá en Lima, a provincias, sino vestimos también al extranjero. Bueno, Gamarra es el boom para todo sitio, porque nosotros queremos darle esa alegría a la gente, que esta gente después de 36 años ha despertado y se ha unido para ir nosotros pues dándole un realce a nuestro equipo peruano porque está siguiendo adelante. Y no solo hay camisetas, sino también gorras mundialistas, las cuales son la sensación por estas fechas y hay para todos los bolsillos. Estamos al mundial acá en Gamarra, tenemos la mascota peruana, la mascota rusa, también tenemos la copa, la marca Perú que la gente lleva, el escudo nacional en blanco con negro, la negra peruana, tenemos las mascotas, las piaditas, también tenemos gorros deportivos abrigadores que son en bril y en lona tenemos, a buen precio estamos en la galería El Triunfo. Para los jóvenes también tenemos las gorras en plana, que estamos dando a 20 soles cada uno, y los deportivos que estamos en un precio por mayor a 14 soles, con Rusia, también con la copa del mundial. Así que ya lo sabe, tiene diversas alternativas para obtener su camiseta y alentar a la selección, encontrará diversos modelos, precios y tallas para todos los gustos. Y este sábado, gritemos todos juntos en un solo sentimiento. ¡Viva Perú! ¡Perú! 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 Diana Díaz, Noticias en Digital. ¡Porque yo creo en ti! ¡Vamos muchachos!